Gracias, aquí estamos en el sector de Quebrada Onda en Pérez Celedón, en el distrito de Daniel Flores. Imágenes que observamos de inmediato es la casa de Don Mario Murillo, quien es una de las viviendas reportadas con afectación tras el sismo sentido a las 11.23 de la noche de este martes, con una intensidad de 6.5 grados y que tuvo origen en el sector de Puerto Armuelles, en Panamá. Esta vivienda está ubicada en calle Cabrera, aquí en Quebrada Onda, y tuvo afectación principalmente en las baldosas. Es una casa construida con baldosas, por lo cual tuvo algunas grietas en las divisiones de cada una de las baldosas que componen esta vivienda, donde no vivía nadie, nos comenta Don Mario, por dicha no hubo ninguna afectación de tipo humano tras el sismo de 6.5 grados. Vamos a escuchar precisamente a Don Mario Murillo, quien se refirió a este tema y la afectación que sufrió su casa. Según el reporte de la Comisión Nacional de Emergencias, tres viviendas fueron afectadas aquí en la zona sur, una en Pérez Celedón, esta que estamos observando, otra en Corredores y otra en Osa. La vemos y también escuchamos a Don Mario Murillo refiriéndose a esta situación de esta vivienda aquí en Quebrada Onda. Sí, por dicha no, en este momento no había nadie aquí, pero la casa estaba sola, pero sí, como puede ver, yo llegué noche después del temblor y puede ver ahí unas grietas aquí y, bueno, sí, varias baldosas de la casa y parte del brazo y, pero como le digo, por dicha no había nadie, pero sí, 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 fue de tamaño justo. E, fue el tema de las baldosas, donde se unen las baldosas, me contaba también de una puerta que sufrió afectación. Una puerta, sí, se cubrió el marco y los marcos de, se abrieron un poco los marcos de las puertas también. Sí, sí, pues se sintió fuerte, sí. Don Mario, ¿en esta casa no vivía nadie? No, no, como le digo, por dicha no, estabas habitada en esos momentos, pero sí, llegué anoche, después del casquillo, después del temblor y bueno, escuché a la comisión de emergencia que le dijeron que le fijaran a ver si revisaran las casas, bueno, entonces yo me pude revisar y con tres años, sí. ¿Cómo lo sintió? Porque usted me cuenta que usted trabaja en el lado de la costa, ¿cómo se sintió por ese sector? Sí, fuerte, sí, inclusive tuvieron, tenían miedo de un tsunami, pero como escucharon en la comisión de emergencia que no había riesgo, por dicha. Y ahora estamos viendo imágenes de una vivienda que sufrió afectación en Laurel, en el Cantón de Corredores, también aquí en la región sur de nuestro país. Vamos a ver esta información que preparamos junto a los colegas de Colosal Informa de esta región sobre la afectación de una vivienda en este punto tras el sismo de la noche del martes. Roy Arias y su familia en Laurel de Corredores sufrió afectaciones tras el sismo de las 11.23 de este martes. Aquí más que todo hay daños de la estructura de la cocina, que se reventó todo lo que es la pared, la cocina, se corrió toda para toda la parte esta, todo esto está corrido, todo la parte de la cocina aquí con el temblor. Y todavía estoy asustado porque ya hay de feria, se viene un temblor y se va la luz, sí, y hay varias partes ahí, más que todo lo que cayó fue cosas de la casa nada más, el chifonier, el ropero ahí. Pero lo que a mí me preocupa es la cocina, que sí la deterioró bastante el temblor ya. Aquí tenemos más que todo caídas de lo que es el cuarto aquí, uno de abajo, lo que es el ropero y más que todo cosas pocas, pero ya hay. Bastante fue el susto que se dio uno para, ya yo tuve que tirarme al parque porque ya yo no podía quedar arriba en el cuarto. Básicamente para la región se han recibido por el momento tres reportes de afectación en viviendas, una acá específicamente en Corredores, otra en Pérez Celedón y en el sector de Finca 8 en Palmar Sur de Osa. Ahorita lo que nos encontramos son pues haciendo valoraciones para ver si hay alguna otra afectación que haya quedado sin reportar, básicamente. Distintas cámaras de seguridad captaron el movimiento de 6.5 grados y que sacudió a todo el país y en especial a la región sur. Distintas cámaras de seguridad captaron el movimiento de 6.5 grados y que sacudió a todo el país. Distintas cámaras de seguridad captaron el movimiento de 6.5 grados y que sacudió a todo el país. Además de la región, los comités locales están activos en toda esta región. Fueron tres viviendas las afectadas por el sismo de las 11.23 de la noche en la región sur de nuestro país, Pérez Celedón, Corredores y Osa. También vamos a ver a Don Marino Proti, especialista en temas sísmicos. Él es miembro del Opsicori, el Observatorio Vulcanológico y Sismológico de la Universidad Nacional, quien habla de que el sismo, a pesar de su intensidad, a pesar de los 6.5 grados, es normal dentro de esta zona del continente. La zona de fracturas de Panamá, que es el contacto entre la placa del coco y la placa de Nazca, pero en la parte de la zona de fracturas que ya está subducida por debajo de la península de Borica. Es un sismo común, se puede decir, en términos de la magnitud, es muy característica de los sismos que produce esta zona de fracturas de Panamá, y por lo tanto no es un evento extraordinario. ¿Qué relación con el evento grande que se espera y que se ha estudiado, Don Marino, tiene o no? Sí, el potencial sísmico todavía existe para un evento importante por debajo de la península de Osa. Es una zona que tuvo un evento grande, un deslizamiento importante en 1983, que tiende a romper cada más o menos 40 años, y este deslizamiento de la noche de hoy no representa un deslizamiento a lo largo de esa interfase. Don Alexander Solís, el presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, también habló sobre lo que están haciendo, lo que están atendiendo, tras el sismo de las 11.23 de 6.5 grados, que se sintió en muy buena parte del país, y en especial con mucha intensidad aquí en la región sur de Costa Rica. Es importante mencionar que también desarrollamos un sobrevuelo con el apoyo de la sección de vigilancia aérea, y este sobrevuelo fue sobre la franja costera y las planicies en el cantón de Osa y en el cantón de Corredores, y asimismo en la parte alta, cantón de Cotobrus, Buenos Aires, Pérez Celedón, y también en la zona de Los Santos, para poder identificar la existencia probable de deslizamientos que pudieran generarnos algún represamiento en un cauce. Este sobrevuelo nos arrojó resultados muy, muy positivos en términos de que no tenemos una activación importante de deslizamientos, y únicamente se identificaron dos zonas donde ya había deslizamientos anteriores, hubo un pequeño movimiento superficial, pero sin ningún riesgo para la población, y esto sobre todo en la franja costera, en el sector de Punta Burica. De modo tal que ya las condiciones están retornando a la calma, importante recalcar en la población que vivimos en un país sísmico, aquí tiembla más de 12 veces al día, en promedio muy pocos de estos sismos los sentimos, pero también son las condiciones normales de nuestro país, lo que nos lleva a reforzar siempre la preparación. Las réplicas continuaron durante la madrugada y también durante la mañana de este miércoles, y obviamente se pide mucha calma y estar muy atentos a cualquier situación, y si hay afectaciones, llamar al 911 para hacer el trámite correspondiente ante el Comité Municipal de Emergencia de las Comunidades del Sur. Vuelvo al Estudio Central con más información. Vuelvo al Estudio Central con más información.